Hoy es sábado 23 de mayo de 2015 y por lo tanto publicaré un relato en el blog titulado Relatos en clave psicoanalítica. Refiere al fuego, a la pasión, al amor incendiario y que incendia a su vez. Yo supongo que en mi cabeza hay mucho de mexicano porque yo empecé a ir al cine en la década del 50 que era cuando nosotros más recibíamos películas mexicanas interpretadas por María Félix, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía y número uno en la cúspide, Mario Moreno, Cantinflas. Entonces yo me crié con mucho de eso, con Hollywood y con México y más Argentina, en fin, vivía en el cine. Entonces seguramente yo capté algo, algo me hizo pensar a mí que la vida era eso. Los mexicanos tienen una mente mayor que la cabeza. De hecho, la mente de los mexicanos es el sombrero que es demencial de grande porque no tiene proporción ninguna. Hay que estar muy acostumbrados para decir, pero ¿qué hace esta gente con esas cosas en la cabeza tan poco aerodinámicas? Es una cosa que prácticamente es una sombrilla, ¿no? Es demasiado. Uno se acostumbra al final, pero si uno toma distancia y dice, pero ¿qué hace esta gente con eso? Es que hasta pueden tomarlo como pista de baile porque hay una cierta figura que zapatea en el ala. El tamaño que tiene eso es algo totalmente increíble. Y bueno, ellos son así. Entonces, una historia, yo diría, propia de esa cultura, de esa mentalidad, que para mí, digamos, es apasionante. Aunque a veces digo, están medio locos esta gente, ¿no? Pero, bueno, es un pueblo descomunalmente grande, importante, trascendente para la cultura hispana. Lástima que sean tan cotólicos. Eso es de lamentar. Pero hay una historia de amor que es fascinante, que me parece que está en el relato este, que se titula La ignición de Ignacio. Vio que hay fuego ahí, ¿no? Y es el romance que se dio entre Frida Kahlo y Diego Rivera. Él era 21 años mayor que ella. En aquel momento era una cosa disparatada. Hoy en día, bueno, puede ser que pase más desapercibido. Pero los problemas de Frida Kahlo eran de terror. Tuvo poliomilitis a muy corta edad y quedó con una secuela importante en una de las piernas. Después, para peor, tuvo un accidente en un tranvía que le comprometió otra vez el cuerpo. Estuvo postrada no sé cuánto tiempo. Y claro, la mujer con una angustia impresionante le dio por pintar. Ahora, una persona con mucha angustia, si casualmente tiene abierta la puerta del arte, seguramente va a ser algo fantástico. Seguramente, porque es el combustible número uno de la creación artística, la angustia. Lo que pasa es que la mayoría nos encerramos de otra manera, no tenemos esa vía de escape artística. Pero en ella se ve que o la desbordó la angustia o tenía la puerta del arte abierta. Entonces se dedicó a pintar y, bueno, forzosamente los cuadros de ella tenían que estar cargados de una intensidad dramática feroz, porque tenía las condiciones adecuadas imprescindibles. Entonces, no sé cómo fue que se conoció Juan Diego Rivera. Era un gordo insoportable, totalmente loco, además de comunista. Bueno, tenía de bueno que era ateo. Bueno, entonces andaba por el mundo, por ahí un tipo desbordado. Me hace acordar a Balzac, así por el exceso de vida que anda dando por ahí. Entonces, al final se terminaron cazando. Una pasión impresionante, pero con unos conflictos espeluznantes. Porque, claro, eran... Se amaban tremendamente, pero justamente los distintos temperamentos y actitudes ante la vida. ¿Por qué? El gordo no tenía ningún problema en acostarse con todas las mujeres que se le cruzaron el camino. Y ella, al final, no dejaba de ser una mujer común y corriente. Entonces se molestaba. Al punto que en determinado momento también ella se liberó y empezó a... Después de casado, dos veces se casaron. Después de casado, ella empezó a tener aventuras, pero digo, no, no, para una sola no. Se volvió también, este... Tenía amantes mujeres y varones, Frida Kahlo. Yo creo, no me extrañaría que Diego Rivera también. Lo que pasa es que la cultura mexicana tiene una homofobia descomunal. Entonces lo más probable es que tipos tan desbordados por sus propias pasiones, los dos fueran bisexuales. Pero no, de Diego no se puede ni mencionar una cosa así. Pero de Frida sí, porque Frida es mujer. Entonces está, Frida puede ser que sea lesbiana y también traidora. Puede ser cualquier cosa una mujer. Sobre todo por una cultura machista, hipermachista. Entonces esta pasión que tuvieron ellos es un poco paradigmática. Es una novela que teóricamente debe tener mucho de verosímil. De verosímil tiene, pero de realidad. Entonces en este caso yo lo que pretendía hacer como relato en clave psicoanalítica. Es una historia de mi predilecta personaje, Mariana, que también incluye a Frida Kahlo, ¿por qué no? En el que hay una serie de circunstancias y al final, digo, termina en una explosión, de alguna manera, que puede tener algún atractivo. Sobre todo si usted tiene alguna idea de cómo fue las peripecias amatorias de estos dos personajes mexicanos, Frida Kahlo y Diego Rivera. Él, un gran pintor de murales, claro. Si es mexicano con ese sombrero, no puede pintar cuadro como pinta Picasso, ¿no? Murales, hace murales, ¿no? Y está la otra más normal, la mujer. Pero este tuvo de todo, así, unos peripecias horribles. Del tamaño de sombrero de los mexicanos, más o menos. Eso es lo que determina la...